Por fin se han revelado cosas bastante interesantes de la actualización 11.5.1, pero me temo que debo darles un aviso primero, debido a que recientemente se filtró, entre comillas el posible regreso de rabo de gato, y ha estado circulando por la comunidad esta imagen, lamento decirles, que esta imagen es totalmente falsa, ya que fue creada por un miembro de los servidores del mod de pvz refluencer, y, honestamente, vaya que logró engañarnos a todos, ya que si se ve bastante real jaja, pero bueno, pasemos ahora con las nuevas novedades oficiales que nos traerá el juego. Esta es la nueva pantalla de carga de la actualización, el cual nos adelanta sobre el tercer evento de patio ball del juego, y en lo personal es bastante gracioso jaja, solo miren al lanzaguisantes apuntando a un zombie con su linterna. Además de que me gusta mucho el atardecer de fondo que pusieron, aunque eso si, debo admitir que es un poco sosa también para mi gusto. Empecemos con las plantas, ya que por fin se reveló a petaseta, y aunque de momento no se tiene su descripción, si tenemos las animaciones y texturas de esta planta, que a continuación les mostraré y analizaré. Antes de empezar el análisis, solo tengo algo que decir. Petaseta chiquita. Uy, ternurita, es un inodoro chiquitito para que algún bebito... Vale, después de caminar 2325 kilómetros de regreso, procedo a realizar el análisis de la nueva petaseta. Al parecer petaseta recibirá un rework en su habilidad, ya que ahora contará con 3 fases de crecimiento de manera similar a zeta solar, y su daño de explosión, dependerá según la fase en la que esté, siendo la fase más grande la que más daño causará, pero, yo intuyo que su tercera fase será su poder de nutriente, ¿y por qué digo esto? Bueno como vieron en sus animaciones, esta posee una animación del jardín zen, por lo cual indica que no será una planta de uso instantáneo, no estoy afirmando nada, pero yo teorizo que habrá que tocarla para activarla. ¿Quién lo diría? Al final su diseño fue un poco subestimado por la comunidad jaja. También ya tenemos descripción y habilidad de Blast Spiner. Blast Spiner. Esta planta es capaz de lanzar a los zombies en los carriles adyacentes, atuerdiéndolos durante mucho tiempo. Los zombies afectados pueden convertirse en capullos que explotarán y causarán daño a todos los zombies circundantes. Pista. Los capullos de Blast Spiner tardan unos segundos en explotar y agrupan a los zombies para maximizar el daño potencial. Poder de nutriente. Lanza múltiples redes a los zombies cercanos, convirtiéndolos en capullos explosivos. Descripción. Blast Spiner apareció de repente en el césped un día, ansioso por unirse a la lucha contra el Dr. Zondos. Incluso después de múltiples intentos, ni Penny ni Dave están más cerca de determinar de dónde viene. Lo único que Penny puede concluir, es que debe provenir de un mundo en una parte inexplorada del espacio-tiempo. Un, eso de las redes pegajosas explosivas, me recuerda mucho a arroz bomba pegajosa, pero sinceramente su diseño me gusta, aunque lo veo poco original, supongo que sería cuestión de que se revelen sus animaciones, y que salga de manera oficial para tener un veredicto final. Y por último la tercera planta es Blazleaf, o en español sería algo así como hoja de fuego, pero de momento no tenemos información sobre ella, más que solo su diseño, y sabemos que pertenecerá a la familia de Menta Piperita. Para finalizar, parece que tendremos un nuevo evento ambientado en el antiguo Egipto, el cual lleva como nombre Tombastic Adventures, o en español, Aventuras Tombásticas. Y su descripción es la siguiente. Entrada. Prepárate para sumergirte en la tumba. Desciende a la tumba para explorar habitaciones ocultas, habitaciones secretas y encontrar tesoros que el tiempo olvidó. ¿Qué emocionantes aventuras esperan a nuestros héroes? Descúbrelo en el evento de Aventuras Tombásticas. Descripción. Desciende a la gran tumba para ganar fama, gloria o tacos escondidos. Cada pasaje tiene un tesoro secreto e incalculable esperando ser saqueado, si logras sobrevivir al habitante local. Objetivos de nivel 1. Derrota a los habitantes locales. Vaya, esto suena bastante interesante, todo parece indicar que viajaremos al interior de las pirámides del antiguo Egipto, y es probable que tengamos un nuevo escenario, o bueno, eso espero yo, ya que si reutilizan el jardín del antiguo Egipto, vería este evento bastante mediocre, pero bueno, esperemos a que se libere más información en el futuro, y sería interesante ver una especie de DLC del antiguo Egipto ambientado en las tumbas de las pirámides. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Pues que al parecer a la comunidad, siempre si le gustó el diseño de petaseta jaja, y no dejo de pensar en la petaseta chiquita xd, pero creo que hicieron bien en retocar sus habilidades, y en lo personal me llama mucho la atención el nuevo evento que se vendrá. Coméntame que te pareció petaseta, y que planta te causa más emoción, y recuerda que si el video fue de tu agrado, no olvides dejar tu manita arriba y una suscripción de paso. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, soy su anfitrión Rothdog75, y nos vemos en el próximo video. Petaseta chiquita. ¡Gracias!